Yo quiero paz sobre este pensamiento en guerra Respeto para mis panas y cenar con ella Quiero más que coptócatas, tabaco y chelas Quiero a mi equipo rumbeando en toda la esfera Sentir que no habrá consecuencias por mi esquela Y que todo lo que necesito es alcanzar esa quimera Que mi vida no dependa de una quincena Y el hambre que siento sea por el deseo de un nuevo tema Y sé que habrá quien me tache de loco Porque solo soño un poco y encerro sus sueños pronto Yo no los juzgo, el sistema los ha podido Pero si ya se han perdido, no pueden juzgar tampoco Homs, solo vivo por lo que es mío No añoro nada banal, eso no causa desafío Yo quiero micros con mi voz haciendo hip hop Reventando el escenario como mi madre lo quiso Y confundidos creyendo que esto es por fama Yo solo quiero hacer música y poder grabar mañana La letra está en mi mente, palabras acumuladas Dame un lápiz y un papel, así podría acomodarlas Quiero hacer esto de lunes a domingo Ir a 32 estados y que mi hijo esté conmigo Que todo fluya sin pensar en los ingresos Quiero lo que a mí me toque, por favor no toquen eso Créeme el dinero, es poco lo que me interesa Por eso no quiero lujo sabiendo tanta pobreza Quiero ser pieza para cambiar el cassette One love, ya lo saben, por eso está aquí en mi piel Sentirme bien, haciendo lo que me gusta Escribiendo todo el día y que yo, yo la produzca Estar tranquilo, que el ritmo me seduzca Encontrar inspiración donde nadie más la busca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.